... Buenas noticias para el ambiente ganadero regional, no solamente exitosos remates de cabañas, sino también, en este caso, la reinauguración de un importante predio ferial en la ciudad de Río Cuarto. Quien estuvo a cargo de este notable emprendimiento, una verdadera hazaña, es la gente de Mario Bresan. Bresan y compañía, en otro gran acierto, Mario, realmente nos sentimos orgullosos de vos, de tu tesón y en esta perseverancia para la ganadería. Una gran oportunidad, como decían los amigos, para poder seguir creciendo como lo empezamos a hacer hace 5 años, 14 de abril del 2004. Y como dije el primer día, un emprendimiento familiar con mis hermanos y, bueno, mi hijo ahora que se va incorporando. Así que la verdad que nos tocó un día bastante frío, pero en definitiva el ánimo, la predisposición de la gente, de los amigos y el remate que creo que fue satisfactorio. Bueno, muchísima gente en este primer remate, que la verdad que se hizo de una forma más que sobria. Se han que hacer buenos precios, ¿no? Muy buenos precios, sigue sostenido el consumo, el definido, la estrella, se manejó muy bien entre los 3.80 a 4 pesos, con algunos máximos de 4.10, 4.15. Pero en general el remate se manejó de 3.70 a 3.80, lo que es el consumo, ¿no es cierto? Se vio realmente mucha emoción en mucha gente que vino aquí y se reencontró con estas viejas y tradicionales instalaciones pegaditas a la ciudad de Río Cuarto, aquí en el oeste. Seguramente este va a ser el gran escenario para grandes remates en esta parte del país. Bueno, esperemos que sí y que nos ayuden desde la parte gubernamental a desarrollar nuevamente la ganadería aquí en la zona y en el país, que la verdad que es un hobby, que es pasión y que siempre tiene y va a tener su lugar la ganadería en esta zona. La verdad que me pone muy contento de que se haya podido reactivar estas instalaciones, donde por muchos años se vieron excelentes remates y bueno, gracias a la familia Bresan, este día tan especial para ellos y para nosotros los que vendemos hacienda y estamos en esta, no es muy gratificante, ya que hemos visto un buen plantel de gordo, de invernada, tiene unos lotes muy interesantes también de invernada y el remate es muy ágil, con muy buenos precios, así que espero que este inicio sea el principio de futuros remates excepcionales que va a presentar la firma Bresan. Bueno, sin duda que la vida es historia y estas instalaciones tienen una historia para la ganadería de Río Cuarto enorme, estas fueron sin duda las instalaciones que más hacienda juntó en una época y bueno, hoy empieza otra historia, otro capítulo, Mario Bresan una firma nueva, 5 años en el mercado, con un crecimiento enorme, con una solidez, con una respuesta de los productores, creo que la historia sigue, con la gente de bien que trabaja a través de la ganadería, esperemos que esta actividad se siga afianzando a partir de los cambios que deben producirse en el país, que cambiemos para que la ganadería sea una actividad más rentable y tanta gente pueda vivir dignamente de esta actividad y mucha suerte Mario, te lo mereces por todo el trabajo tuyo y tu equipo, suerte en este nuevo emprendimiento. El 18 de septiembre, las tres cabañas, cabaña Don Luis de la familia Grosso, de los Paul Gereford de la Generaldeza, Don César de Daniel Bombigliani y Corralito de Emilio Bombigliani y José Luis, es el viernes 18, acá en esta instalación hay dos cabañas de Averdinango y una de Paul Gereford. Bueno, seguramente ese va a ser un gran momento para, por qué no, invitar a los amigos, que parece ser que se le animan a la ganadería otra vez. Sí, esperemos que sí, hay que incentivarlos un poco más y un poco marcar la cancha, reglas más claras, que me parece que la gran tormenta está pasando y apostar. Como siempre digo, hoy al ganadero, al productor agropecuario de la zona, es la caja de ahorro que tiene, la ganadería. Que es la intención de dar remates semanales, generales, de gordo e invernada, ¿no es cierto? Todas las semanas. Te podemos ver un poquito emocionado, ¿puede ser? Y puede ser, porque la cuestión es que el sacrificio es importante. ¿Es un sueño cumplido? Y casi que sí, es un sueño cumplido, estar en instalaciones propias, organizando remates y eventos con fechas ya programadas de año a año, que nos va a permitir seguir creciendo, no sé si más rápido, ojalá, pero sí al paso que ya veníamos haciéndolo. Mario, bueno, con esta buena noticia, ¿qué te parece si cerramos esta edición de Palabra Rural? Pero cómo no, sí señor. Muy bien amigos, realmente satisfechos de nuestro trabajo, y por supuesto del trabajo de los martilleros, de gente que se anima a emprender en el negocio ganadero en la ciudad de Río Cuarto. Así dejamos entonces esta edición de Palabra Rural. ¡Gracias!